Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, ya me conocen, Grise Guerrero desde los Mochis para el mundo porque muchos lados me ven y estoy muy feliz pero solamente los de México pueden comprar el vino que tenemos aquí sin embargo, esto es para que ustedes disfruten, para que aprendan ahí les van mis sugerencias para vino y playa y acuérdate que si ves etiquetas parecidas o uvas parecidas eso te da ya una idea de lo que estoy hablando, ¿sale? entonces prueben, 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 prueben no se limiten y acuérdate que trata de no repetir etiquetas y por lo tanto hice esta selección de vinos tenemos viejo mundo o nuevo mundo acuérdense que siempre trato de ponerles como estos contrastes para que puedas entender por qué son diferentes las burbujas o los vinos de, por ejemplo, Italia con los de Argentina o los de Francia con los de Estados Unidos o sea, hay muchísima variedad pero en este caso puse Daluca que es esta bodega que viene de Italia, del norte que en lo personal es con la que más he hecho de huellas últimamente porque, oigan, no sé si han visto y ponen por aquí, Axel, esos videos de la gente queriendo ser de huellas y ¡pah! se les cae la botella de champán de mil dólares así que no manches, o sea, ¿cómo haces eso? yo no les digo que hagan el de huellas, la verdad es algo para profesionales pero tú que estás aprendiendo desde el servicio o que quieres llegar a hacer eso pues hazlo con otra botella para que empieces a agarrar confianza porque esto es método de sabracha, es algo que tienes que hacer con fuerza, precisión y con mucha confianza otra de las cosas con las que más me gusta jugar con la cuestión de ese tipo de espumosos son con las famosas cascadas de champán, ¿no? que pones todas las copas que les he puesto por acá y porque está padrísimo, porque si es tu cumpleaños y tienes y puedes conseguir estas copas y lo haces o si te dedicas a eventos y haces una torre, una cascada puedes contratarme a mí y yo voy y la hago ya sabes, yo me llevo todos los vinos y todas las copas o también el que hagas, eso se vuelve un espectáculo o sea, las burbujas son sinónimo de celebración son fiesta les platicaba que en mi cumpleaños, que fue el 12 de mayo yo estaba todavía con collarida, así que, ah, se me puede mover que llegó el mariachis, lo que les dije, saquen el champán del refri y a celebrar, o sea, es como, ah, es cura, fiesta pero además te pone de buen humor, de buen ánimo y esas botellas, si no te vas a ir a la playa, luego, luego en cuanto las compres y te llegan a tu casa mételas al refri, te den las listas para cualquier día para el día que tú quieras para un día que te juntaste un miércolito con tus amigos en tu casa y dijiste, ey, burbujitas, abres esto ey, vamos a hacer, no sé, un poquito de sashimi, algo diferente ah, pues vamos, hay que probar este estilo de prosecco o si quieres probar algo extra bruto, muy elegante si vas a ir a cenar, si es un cumpleaños esta es una increíble promoción cuando estaba armando este kit yo me acordaba de que ya es de navidad te regalan de, ay, compras una crema y te regalan un estuche de pinturas y te quedas normalmente con los que más te gustan y te dejas uno como para cuando tengas regalitos bueno, tú puedes elegir quedarte con estas dos si te gustan los blancos o puedes elegir quedarte con estas dos de la luca y esta la dejas para cuando quieras dar un buen regalo siempre sirve tener vino en tu casa y a mí me encanta regalar vino es el mejor regalo que puedes dar hace poco fue el cumpleaños de un amigo y le digo, ¿qué onda? y ahí se te tocaba o sea, estaba feliz porque todo el mundo le regalaba vinos y entonces, ¿por qué estás regalando momentos? piénsalo, estás regalando momentos para alguien, porque una botella de vino siempre significa que es un momento que vas a recordar habiendo dicho esto y que es una increíble propuesta para disfrutar, para cenar, para regalar aprovechala este kit lo puedes comprar o individual cada botella o aprovecha la promoción y llevas de los tres juntos los tres me fascinan Prosecco, el rosado de la misma bodega de la misma región y Cruzar, que es un extra brut método champenoise en Argentina increíble este lo tomé mi cumpleaños sí, fue una chula nos vamos del otro lado vino y playa pues vino blanco yo me imagino así ya sabes, tomando el sol metiendo los pisillos este, donde hay arena blanca y puedes ver los pececitos entonces es la cosa más rica si te vas a ir a corte que está muy de moda irte a La Paz toda esta zona llévate esto yo hace casi un año fui y me llevé blancos así que mi maleta blancos, blancos, blancos y es la cosa más rica más deliciosa tomarte una copa de vino blanco te los puedes tomar en vasito te lo puedes tomar en tu copa si la quieres andar paseando pero como son vinos jóvenes que son para disfrutar son unos vinos que te van a encantar hice selección de otros tres viño verde que ya me conoces y sabes que me encanta y me va llegando esta añada así que tienes que disfrutarlo danzante vino grillo que déjame hago la cata justamente abrimos ahorita para vender una copa y que me gusta me gusta siempre de ese estilo de bodegas que te ponen una tapa rosca y que las puedes mover súper fácil trasladas en todos lados prácticamente todos estos no ocupas son sacacorchos o sea vas a abrir y pum donde andes tapa rosca abres y pum súper fácil vino grillo vino grillo para mí es estar así como eh si no estoy en la playa en el malecón en el restaurante ya sabes viendo la playa el mar esperando que me traigan este tal vez unos ostiones esperando que me traigan algo fresquísimo riquísimo esperando que me traigan un ceviche un pulpo o sea estoy en la playa disfrutando del del día y con una de las variedades que son más frescas a mí en lo particular vino grillo siempre cuando alguien va de viaje este les digo no te equivoques si no quieres probar a lo mejor uvas clásicas como chardonnay como soviño blanc y vas a alguna región o algún lugar donde sabes que van a vender muchas opciones de vino prueba de pinagrillo siempre en algún lugar en alguna terracita para mí es como ese es la el ejemplo perfecto bueno mucha mucha frescura un poquito de de fruta de árbol en esta fruta de árbol eh notas cítricas también de las notas de árbol que yo te decía son como manzana amarilla un poquito de pera pero la parte fresca 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 predomina muchísimo vamos a probarlo iba a decir una fruta en brillo y literal en la boca está así como marcada fresca bien viva disfruta vino grillo prueba vino grillo prueba viños verdes prueba la viña blanca su vino blanco disfruta del vino blanco en el verano yo ayer aquí en su casa en manzana al mochis que vengan a visitarme por favor y avísenme les dije como que empezó el calor en mochis o sea siempre hay calor pero ayer empezó más fuerte el calor no sé ya arriba de no sé 36 38 no sé cuánto estábamos y eran las 7 y seguía haciendo calor y ya les dije ¿saben qué? vamos a manzana quiero probar camarones leche de tigre quiero esa chimiatún quiero como toda esta cocina como bien fresca este le voy a quedar increíble o cualquiera de esto o cualquiera de esto haz la prueba 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 no tengas miedo a destapar una botella no las guardes acabatelas botella que se abre botella que se acaba si no tienes con quien acabártela invítame pero acabatela disfruta encuentra tus textos para disfrutar de la vida cocina ¿sale? son todas las recomendaciones que puedo darte después de haber este tenido otra oportunidad después del choque de decir yo quiero disfrutar ayer quería salir y dije yo no si voy a salir voy a ir a comerme esos camarones que quiero voy a tomarme una cervecita luego me voy a un blanco y voy a cerrar un carajillo así así se trata disfruten mucho disfruten de estos kits este va a ser otro kit de los vinos blancos y acuérdate que también todas estas opciones porque hay gente que me ha escrito y me ha preguntado sobre oye tengo boda y va a ser en playa puedes enviarme yo claro te puedo hacer la sugerencia de los vinos tú me mandas qué vas a comer qué vas a dar a tus invitados si son dos tiempos tres tiempos si va a haber aperitivos si va a haber qué si va a haber un rompehielo y yo te armo algo a tu medida aquí se trata de TaylorMade lo que tú necesites es lo que te vamos a mandar si es en Cancún si es en Mazatlán si es en Los Cabos te mandamos el vino a cualquier parte de México yo soy Meliak tu soberto seguim por la tarde University of